Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Lecturas de hoy sábado de la décima semana del tiempo ordinario. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5 del 14 al 21. Nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. No, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiados. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo os exultara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios al que no habla pecado. Dios lo hizo expiación por nuestro pecado para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios. Salmo Número 102 El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando mi guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 33 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos no jurarás en falso y cumplirás todos tus votos al Señor? Pues yo os digo que no juréis en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni juréis por la cabeza, por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo a vuestros. Basta decir sí o no. Bueno, lo que pasa de ahí viene del maligno. Bueno, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima, en este hermosísimo sábado de María Santísima, tenemos una lectura que realmente día tras día vamos a estar alimentándonos de la palabra del Señor. Un saludito a esos nuevos suscriptores que en el día de hoy se añadieron como seis más a las filas de la explicación del evangelio de aquí de su hermano apóstol misionero, hoy día apóstol del movimiento sacerdotal Mariano aquí en Nueva York. Saluditos a nuestros trabajadores de la construcción que día a día trabajan fuerte y están pendientes y alimentan su familia y ahora están alimentándose el interior a través de la palabra del Señor. Así que saludos a todos los trabajadores de la construcción por el área de Brooklyn. Cuando me siento a escribir esta reflexión, digo, Espíritu Santo, haz tu parte porque yo no podría escribir como tú lo haces. Cuando escucho su voz y escucho que él me susurra en este evangelio, es algo tan verdadero que se convierte su palabra en vida a través de su hijo. Así de esa manera, cuando Pablo nos dice a los neoyorquinos, recuerde que está hablando a los corintios, pero siempre aquí en las reflexiones es como si él nos estuviera hablando en este tiempo. Cuando Pablo nos dice a los neoyorquinos hoy día que si uno muere, o sea, que si uno muere, nos viene a enseñar este camino de muerte. O sea, que el Señor que muere nos vino a enseñar un camino de muerte. ¿Y quién quiere ese camino de muerte hoy día? No, muchacho, muerte. No, no la llames, no la llames, que no la quiero. Mire, cuando él viene a enseñarnos ese camino, es para que como él seamos resucitados en el cielo con Jesús. Por eso nos dice a nosotros que para experimentar esta verdad tenemos que morir al pecado. O sea, cambiar nuestro estilo de vida para vivir uno nuevo con Cristo. Hay personas que dicen quiero llegar al cielo y como que se quieren a todos modos llegar al cielo, pero tienen su esposa, están casados y como escuchamos el día de ayer que hablamos de la parte del adulterio, ah, no, ellos quieren su esposa, quieren su chilla o su amante y después dicen, no, yo quiero entrar al cielo también. No funciona así. Si tiene una, quédese con esa. Con esa le basta. Por eso el Señor nos decía ayer que con el pensamiento ya vamos a estar en pecado mortal. No hagamos esa parte. Tenemos que cambiar el hombre viejo, sacar el pecado de nuestra vida y comenzar a vivir el camino de la cruz, el camino de la muerte con Cristo para resucitar con Cristo. Escuchemos este detalle de misericordia del Señor cuando nos deja plasmados con adquirir todos nuestros pecados. Mire, hoy día disfrutamos de la reconciliación a través de sus embajadores. Embajadores, miren, ahí hay doce apóstoles en la última cena. Ustedes saben que después tuvieron que reemplazar a uno de ellos porque se fue para otro lado y terminó el caos y en vez de recibir la misericordia del Señor, pues prefirió matarse. Entonces, doce apóstoles a los cuales Jesucristo les dio ese mandato de reconciliar a todos. Y en esta lectura del día de hoy nos habla de esa reconciliación a través de esos embajadores que en estos tiempos son nuestros sacerdotes. Esa sucesión apostólica la cual nosotros podemos encontrar de que esta iglesia viene de Cristo porque tenemos la historia, la historia de más de dos mil años atrás cuando Jesucristo la comienza en el año 33 y tenemos la constancia. Y así, de esa misma manera, Él nos deja a esos embajadores. Dios, y aunque suene crudo, ¿verdad? Utilizó a su Hijo como expiación por nuestros pecados para que nosotros unidos a Él como estamos unidos a Él el Señor nos ha dicho en la Escritura el que come mi cuerpo y mi sangre y bebe mi sangre tendrá vida eterna y estará unido al Señor. ¿Se acuerdan que eso fue lo que nos dice en el Evangelio de San Juan? Capítulo, creo que es el 6 versículo 56 en adelante lo puede ir a buscar para que lo refresque por eso nosotros somos invitados en esa última cena a ser unidos con el cuerpo de Cristo en comunión por eso nosotros estamos comurgando aquí en Nueva York y en Texas el que está comurgando en Texas está comurgando el mismo Cristo que nosotros estamos comurgando acá. Lo único que ellos están una hora diferencia a la hora que nosotros estamos aquí. Los que están en África los que están en Alemania los que están en la China los que están en Rusia igual es el mismo Cristo por eso el Señor nos dice para que nosotros unidos con Él recibamos la justificación de Dios o sea no vaya ahora a pensar que usted va a recibir una justificación si no está unido al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo lo puede recibir en la iglesia más cercana católica a usted y si no está bautizado si no está la primera comunión en la confirmación y ya te pasaste desde los 20 años mire todavía hay catequesis para prepararlo para que usted sea parte de la iglesia de Cristo no la iglesia del sacerdote que esté ahí en el momento la iglesia mía no yo no tengo iglesia yo pertenezco a la iglesia de Cristo por eso Él no lo dice aquí de esa manera para que nosotros unidos a Él de la manera que estamos unidos a Jesucristo a través de la Eucaristía podamos recibir la justificación de Dios así que vamos al Salmo 102 el Señor es compasivo y misericordioso cuando escuchen este Salmo no lo vayan a malinterpretar como muchas veces hacemos especialmente como lo muestra como un Dios tranquilito mire Dios es un Dios tranquilito un Dios pasivo ¿verdad? muchos podemos caer en una mal increíblemente forma de pensar de su misericordia ¿y qué pasa? que si nosotros no arreglamos nuestra vida y nos confesamos y vamos al sacramento de la confesión podemos morir con un pecado mortal y todo lo que está mortal va a ir a parar a la gaena como estábamos hablando ayer sobre el pecado de la al adulterio como siendo pecado mortal iba Jesucristo fue claritititito ayer así que no vamos a ir volver a lo de ayer pero así mismo nos está hablando en el Salmo nos está hablando de que él es compasivo y misericordioso pero nosotros nos recostamos y pensamos que bueno podemos estar 25 años sin confesarnos estamos bien mire 15 días y ya yo creo que ¿a quién le habré dicho algo mal? ¿a quién habré mirado mal? ¿a quién qué luz me rebasé? tal vez le tiré el carrito así para meterme en un tráfico a alguien no fui caridad etcétera etcétera tantas cosas que yo digo no 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 imagínense la esencia del pecado venial te va llevando a el pecado mortal las miradas comienzan ahí mire David cómo comenzó y qué terminó haciendo él matando así que no vayamos a pensar no que Dios me va a olvidar y me va a agarrar me va a abrazar no tenemos que poner de nuestra parte también evangelio de Mateos capítulo 5 del 33 al 37 muchos resbalamos en esta parte y muchas veces porque nuestra parte humana anda buscando unas aprobaciones y cuando esto llega y no nos quieren creer empezamos vamos a decir una de disparates porque eso es lo que el señor nos viene a decir en el día de hoy y qué pasa que el otro quiere quiere que digamos disparate que contestemos sea lo que sea y empecemos a decir inventos por eso el señor nos dice o sí o no no sé cómo puedo explicar esa parte de verdad que la explicación del evangelio de hoy era la como diría muchas veces la más la más sencilla o sí o no de ahí para adelante es el maligno que te está poniendo ay créeme créeme yo te lo juro por mis hijos yo te lo juro por esto tienes que creerme tiene nuestro señor no funciona así él fue bien claro y nos lo dijo bien claro o sí o no lo demás está de más he dicho caso cerrado quiero recordarles que si no te has suscrito al canal aproveches este momento y no olvides tocar la campanita y dejar tus me gusta o no me gustó siempre es bueno así podemos seguir llevando este mensaje a muchos lugares y que más que más que más dice aquí deja tu petición intención para ahorrar por ella y aunque muchos no lo crean como en el día de hoy me preguntaron que cuál era la intención de este canal y de tantos suscriptores y demás es que yo pues estoy dirigiéndome al cielo y digo que todo eso que está suscrito al canal yo me lo quiero llevar alrededor conmigo para el cielo que es el camino que vamos todos para allá y aunque muchos no lo crean yo así lo creo que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga hoy y siempre y muchas gracias a Alex Fuerte por habernos acompañado en este sábado que Dios los bendiga amén unepad me que Dios